Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, con la pata un poquito amolada por andar jugando pádel y pisando chueco, pero nos acompaña esta noche aquí en el estudio de Punto Final. ¿Cómo estás Dante? Fue en el pádel, pensé que lo había avisado Cecilio cuando llegó. Hay una historia, hay algo de eso. Un placer. ¿Cómo estás Dante? Encantado de estar aquí. Me toca regresar a estos estudios, donde fui el primero, debuté. Estrenamos las instalaciones y contentísimo de estar acá. En este programa tan visto en la Unión Americana. ¿En qué consiste Dante este convenio del Club Santos Laguna y del Grupo Orlegui con el Sporting de Gijón? El de formación, el proyecto de forjar después del fracaso de la selección nacional. Hacemos un análisis y todos los expertos y toda la familia del fútbol, los que estamos involucrados en ella, entendemos que lo importante es poner mexicanos en Europa. La mejor manera de generar una mejor selección nacional es tener jugadores en Europa. De esta manera, nosotros ponemos este granito de arena, poniendo nuestros mejores talentos, a los mejores jugadores de Santos Laguna, en esta Academia Elite que va a estar en el Sporting, en Gijón, para formarlos, para darles esta ventana europea, este modo de vida, esta forma de trabajar y que a lo largo de año y medio o dos años cuenten con un pasaporte comunitario, que los ponga en igualdad de condiciones con los jugadores argentinos, uruguayos, brasileños, que tienen esta posibilidad y esta ventaja competitiva del doble pasaporte, de la doble nacionalidad. Con esto aportamos este granito de arena y no queda nada más como beneficio para Santos Laguna, por los clubes que participen, sino para el fútbol mexicano. El espíritu es ese, es estar a la vanguardia y también sumarnos y apoyar a la selección nacional, lo que tanto lo necesita. Llegas en 2008 al grupo, ¿cierto? En el 2006. 2006 a la parte jurídica, después 2008 ya al comité de fútbol. Correcto. ¿Por qué trabaja tan bien? Aprovechando que estás haciendo mención del Sporting de Gijón, de estos convenios, ¿por qué trabaja tan bien la parte deportiva Santos Laguna? Bueno, a mí me parece y agradezco el concepto, creo que somos muy intensos, creo que no nos detenemos, es un tema vocacional que va mucho más allá de respetar una jornada laboral, es un tema de vida, es un proyecto de vida, trabajamos 24-7 y es un tema que se permea en la organización desde la cabeza. Alejandro Larragorri es un tipo apasionado, desbordado, trabajador, que nos fue enseñando porque llegamos muy jóvenes a la organización, la gran mayoría del staff de management de Orlegui y nos permeó esta pasión, esta forma de hacer las cosas que hoy nos permiten siempre estar a la vanguardia. Quizá no tengamos el poderío económico de otras organizaciones, pero sí somos muy intensos y aprovechamos y maximizamos cualquier posibilidad. Buscamos la alta capacitación, tenemos poca rotación de personal y casi todos los funcionarios y los ejecutivos del club tuvimos formación en Europa, entonces eso nos pone a la vanguardia buscando siempre las mejores prácticas. Ahora, hablando y sigo con la formación porque soy un enfermo de ese tema, es cierto que el área, la comarca es futbolera, hay calidad, hay capacidad, desde el biotipo y pasando por diferentes situaciones, pero además también hace captación, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ese trabajo? Porque volvemos al mismo punto, Dante, y es de hace 30, 40 años, ¿no? Y siempre vamos a hacer misión. Cuando eran 80 millones, ¿cómo es posible que en 80 millones no encontremos a 25 futbolistas? Y ahora que somos 130, tampoco encontramos a 22 que estén bien en la Copa del Mundo. ¿Cómo hacen esa captación en el grupo? A nivel nacional la captación, tenemos expertos en diferentes áreas del país, que se dedican a captar talento, pero no solamente en el tema futbolístico. Se hace un scouting que incluye también la parte personal, el lado familiar, y aprovechamos a esta gente que tiene la esencia guerrera, el ADN de luchar, de tratar de formarse, el ejemplo ahorita que veíamos el resumen de Malagón, el portero de la América, él llevó su proceso formativo en Santos Laguna, como muchos jugadores que están regados ya en la Liga MX y en otros países, y es así, siendo intensos, buscando métricas, haciendo medición de absolutamente todo y no renunciar nunca. Si yo elegí un talento, lo llevo hasta el final tratando de que cumpla todo su proceso. Y esta formación es integral, no nos enfocamos únicamente en la parte deportiva o táctica o técnica, sino que atendemos la parte emocional, la parte espiritual, la parte educativa, para que el jugador, antes de ser jugador, sea una persona. Entonces, al final del día, en el alto rendimiento, pues llega un 1% quizá de los que emprendieron el viaje. Tú lo sabes bien, Cecilio, que estuviste en la más alta competencia y les tienes que dar herramientas. Entonces...